Una exposición de muebles de todo tipo. Nuestra zona de descanso con colchones de alta calidad. Muebles de creación propia y de diseño. Y a precios que te van a encantar. Exclusivos muebles de terraza. Muebles juveniles de última generación. Ven a vernos. Nuestros profesionales te asesorarán de la forma más eficiente. Visítanos en Carretera de Gandía 30, Oliva, junto a Guardia Civil. Y también en Cronista Caspir 5, Pobla del Duc. Descubre nuestro catálogo en olivamoblesroque.com Ángels Visión, Oliva, Mobles, Roque y Ayuntamiento de Gandía, Regidoría de Política Festiva, patrocinen este directo. ¡Gracias! 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 Desde la Plaza Mayor de Gandía. Senten los trons, estamos en directo en este espectáculo del Tío de la Porra que iniciem aquí, pero un día histórico de la nuestra tele, Teresa Fort, porque de alguna manera es la primera vez que celebremos un acte como este. Siempre vamos a hacer reportajes, pero es la primera vez que nos atrevimos, como no, a oferirlo a ustedes como ven desde casa, y ser primer directo. Y como no, vamos a dar paso al nuestro compañero Daniel Ardiz, que piensa que ya tiene algunos de los primeros protagonistas. ¡Gracias! 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 Hola Enrique, ¿qué tal? Así comencem, el Tío de la Porra, Metge Pa y Samorra, el Tío del Porrí, Metge Pa y Samorrí. Así tenemos el Tío de la Porra. Más pilleta así, últimantes detalles, porque cal que galane, ve y que lluisca. Yo voy a bajar de la escala, porque esta Plaza Mayor, la verdad es que cada vez hay más gente, está abarrotada la Plaza Mayor. Y claro, así tiene que estar todo bien organizado. Y tenemos el Raúl Faus, que es membro de la equipa de la organización. Raúl, buen día. Hola, buen día. Bueno, esteu trabajando desde ya hace unas cuantas horas para que estiga todo el terreno, las zonas delimitadas, porque estos peces, los tanques de metal, son imprescindibles para que la gente no invaisca el escenario de las bandas, ¿no? Sí, se espera que venga muchos chicos a ver el tío de la porra y hemos de hacer espacio tanto para el tío de la porra como para los chicos, para que no haya más acumulación de gente en diversas zonas. Escolta, también tenéis tiempo para disfrutarlo, ¿no? Bueno, no tenéis mucho tiempo, ya portamos una semana pegando la colocación de banderas y haciendo un poco de toda la feina organizativa de la fira. Perfecto, muy bien, Raúl. A seguir te va ya, gracias. Bueno, nosotros andemos así porque, ya veuen, Enrique, vamos a hablar, porque nosotros estamos así para hablar con toda la gente que ha llegado a la Plaza Mayor. Veuen toda la gente que ahí, ¿això no es nada para el que hay que venir, Enrique? Aquí mejor para comentar el que está pasando así en la Plaza Mayor que un especialista en este caso. Estamos hablando del que en el actual legislatura es el director general de la fira y el abans de la anterior legislatura era, como bien saben, el regidor de Cultura. Estamos hablando con no de Joan Muñoz. Joan, gracias por estar así. Bon día. ¿Cómo estamos? Bon día, pues muy bien, mira, sí. Esperamos que hacemos el tret de la fira para vivir cuatro días intensos, intensos. Estamos hablando, Joan, que estamos hablando de que uno de los personajes más interesantes y que, de alguna manera, muchas ciudades pagarían, ¿no?, para tener un inicio de la fiesta en un personaje tan singular como este, como el tío de la porra. Efectivamente, tenemos un personaje singular que es eso que no todas las ciudades tienen la suerte de tener. Nosotros tenemos un personaje que es la alegría, que además está en la tradición y casi en el ADN de todos los candidatos. L'altre día yo estaba mirando el asaig que íbamos a hacer y veía, yo andaba un poco adelantado de la banda, y veía que cuando estaban las gente en las tauletas y tal, sentían el tambor del tío de la porra, alzaban la vista, veían el tío de la porra y era un sonriure increíble. O sea, es que nosotros es gandian, sense el tamboridad y te emociones. Eso, recordemos, Joan, no es por casualidad. Es una cuestión, como bien comentabas, de asaigos y son gente amateur, que no son profesionales del tema, ni muchísimas. Sí, sí, por supuesto, son gente estudiante, gente de la banda senior, la banda senior es una cosa que a mí me hacía mucha gracia, porque siempre eran estudiante y a mí n'hi había, cuando entré de regidor, pues mucha gente de la moya edad, o un poco más joven, se me dien, chami, yo no vaig en aquel momento ser tío de la porra y me hubiera agradado mucho y tal, y entonces digo, bueno, pues ¿por qué no hacer una banda senior que pueda tornar a dar una oportunidad a todos aquellos que en el seu momento, como cuando estudiaba, no podían poder serlo? Y sí, está muy bien, pero es eso, gente que dedica unos días para asaigar y para que huyixca todo perfecto. Vamos a tornar a Daniel, porque me pienso que tendrá ya algún de los protagonistas también de esta fiesta, que está a punto de comenzar esta fira y festas y este tío de la porra. Así está, en el momento en que ya están preparados los responsables políticos municipales para hacer ese intercambio de la barra de mando, y es que, como lo que comentaba, ahora arribará el momento de dar la barra de mando a la gente más boja, porque Gandía se torna boja con la fira de festas de Gandía, y es que ya están preparados, así veuen, las bandas que son las bandas de los estudiantes. N'hi ha 4 bandas de estudiantes y una de senyos. Escolteu, ¿esteu preparadas? Sí, sí. ¿Heu asaigat en gana, veritat? Como yo. No fallará res. Que va, que va. Una cosa, ¿com ha estat això del convoy de formar part del tío de la porra? Como yo. Desde el principio de curso. Todos los amigos nos han apuntado y nos han tocado a todos. ¡Tení muchas ganas! Es lo mejor, es lo mejor. Bueno, a formar, a formar, que el santo ya está ahí y está mirando de reú. Así es que... El santo es lo mejor. Perfecte. Así perfecte. A fer rica ese santo, porque así tenemos a todas las bandas del tío de la porra, que son 4 de estudiantes, una senyor que están ya preparadas para hacer sonar estos tambores. ¿Cómo es porten? Muy bien, muy preparadas y muy contentas de la banda. Faran un buen papel, ¿verdad? Muy bien. Deixaran a la banda dels estudiantes en un buen nivel. Un muchísimo buen nivel. Perfecte, gracias. Adiós. Como dèiem, así estamos, en las bandas del tío de la porra y así tenemos a santo. Escolta, tienes mucha afán entre las bandas. Algo faremos bien, ¿no? O el tío de la porra que tiene un poder mágico. Mágico, y eso es mágico ahora, ¿no? Ha omplido la plaça mayor de mágica. Mágica de soroll. La plaça mayor y toda la ciudad. El tío de la porra es ilusión. Y aportar a todos los colegios. Eso es. Gracias, santo. Así es que, Enrique, ya veus que así está toda la colla de las bandas, de las primeras bandas del tío de la porra, que son, recordemos, 4 estudiantes y la senyor, que van a hacer, creo que... ¿Aran a hacer un espectacle? Sí. ¿Puedes decir algo de qué va la cosa? Pues de un show. Perfecte, pues estaremos ahí bien atents. Bueno, Enrique, que así que comença la festa con el tío de la porra. Comence la festa, evidentment. Estem aquí en la plaça mayor y eso es el que tenemos, molta festa. Y hablar de un personaje singular, como es el tío de la porra. Y esa historia del personaje que estábamos comentando también abans, Joan, el micrófono tancado. Una historia que remonta almenys al siglo XIX. Sí, la primera documentación que hay, que es del germán del cardenal Santifores, de 1871, es la primera vez que está escrito. Va convidar al germán, creo que era, que era notario, y aquel, como buen notario, va documentar todo lo que va a ver en las festas. Y lo documenta, es la primera vez que aparece la figura del tío de la porra documentada en un papel. Pero eso no quiere decir, Joan, que fuera esos momentos, esos inicios probablemente, incluso se remonta anteriormente. Claro, claro. Él ahora habla de una cosa que es tradición. O sea, que en 1871 es el momento que está documentado, pero que el personaje no se sabe de dónde bien. Un personaje que, por lo que veamos, al menos en los tratos, parece que rememora un poco el tema de esos uniformes que portaban los franceses, con el tema de la independencia de la Revolución y tal. No sé, porque, claro, no podemos, estamos locurando, pero no sabemos, porque lo que le ha documentado es que él habla de un personaje de farsa con una gran nariz, con la cara pintada y que va con un tambor y tal, o sea, que habla de un personaje trambótico que va... En algunos momentos se habla como... porque también hacía la cabalgata de la Ayuntamiento, que era un ayuntamiento de farsa. Entonces, se mezclan las dos cosas, porque los personajes de la Ayuntamiento de farsa anaven, ellos, de vestidos de regidores. Regidores que, por lo que portaban un tratto así, militar y cosas de esas, no lo sé. O sea, que es un poco ahí está difícil de saber, Déu me. Y de eso, Joan, saps mucho por qué se va recuperar esa cabalgata durante un tiempo. Pues, ahora me lo comentarás exactamente porque se ha dejado un poco de costado, pero sí que se va recuperar. No era una innovación, sino que se recuperaba una cuestión que venía de antigüedad. Efectivamente, nosotros, fins y todo, vamos cobrir todo lo que posaba en el documento. Lucha Teatro, recordé. Lucha Teatro, el documento se que acababa, por ejemplo, en una carrosa, que era por caballos, en el que n'hi havia un alcalde y una alcaldesa de farsa, es feia un bándol. Sabonado lo vamos seguir, al peu de la letra, lo que se había interrumpido en la dictadura de Primo de Rivera, que nos va dejar de hacer esa cabalgata, y nosotros la vamos reprendre. Joan, como director general de la FIRA, y ahora estás a mano, ¿podríamos volver a recuperar esa cabalgata de nuevo? ¿Por qué se va dejar de costar, Joan? Bueno, primero fue un tema político cuando entró el Partido Popular, el Ayuntamiento, y después, cuando cambió el gobierno, yo estaba de regidor. Y recordé mucho que Diana me dijo, bueno, ahora es momento de tener que recuperar la... Yo voy a decir, no, mientras yo estiga, la cabalgata no estará, porque claro, yo soy el responsable y no voy a contratar a la meva propia compañía a que estiga participando en eso. Enseñaremos a ver exactamente qué es el que está pasando. Dani está al costado del tío La Porra. Yo, prenc la porra y declaro que estaré en los carreros y places de Gandía, que cumpliré la meva ley, que no es otra que obligar a que la gente se lo pase de allá o más bien en las segues festes. Nos, Diana Morant, alcaldessa de Gandía, delegué amb totes y todos vosaltres la tasca d'anunciar a grans i a menús, als de sí i als de fora, a totes i a tots, que les festes grans de Gandía han començat. Així que recorregueu la ciutat racó a racó i digueu que la fira de Gandía ha començat. Així que recorregueu la ciutat racó a racó i digueu que la fira de Gandía ha començat. Muchas gracias. ¿Me pueden contar? Venga. Tiene siete bandas. Venguemos a la alcaldesa de Gandía, Diana Morán, rebando a los distintos representantes de cada una de esas siete bandas del Tío de la Forra, y ahora están posándolos, pues eso de alguna manera, y se ha visto la noca que representa el que son, el Tío de la Forra, y que durante unos días al mes van a representar la festa, así, a la nuestra ciudad, la Balla de Comandament, y man en eix a partir de ahora. Venguemos a la alcaldesa de Gandía, y ya está. Venguemos a la alcaldesa de Gandía, y ya está. ¡Ciñor Jalga Ful flowerela! La Balla de Sofia a Castelo moguemos a la alcaldesa de Gandía. ¡Ven a la alcaldesa de Gandía! Número 3 Bueno, Juan, acabamos de asistir a esa entrega del que son distintivos propios de Tios de la Porra. No sé si decir Tio de la Porra o Tio de la Porra, porque prácticamente la totalidad de esas siete bandas eran hombres. Sí, mayoritariamente ahora son hombres. Lo que les mostro es que es una festa inclusiva, o sea que está muy bien. Bueno, vamos a ver que ahora se comienza el rebombor ya. Exactamente. Tio de la Porra o Tio de la Porra o Tio de la Porra o Tio de la Porra. ¡Que venga la paz a morir! ¡Que venga la paz a morir! ¡Gracias! 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 ¡Espectacular! ¿Cómo no podía ser de una otra manera? Una tradición que remontada, están comentando... a partir al menos del siglo XIX y que año después de año torna a presentarse así a la Plaza Mayor de Gandía como el inicio de la fiesta. Tocs diferentes. Está comentando, Joan, que cada vez se incorporan nuevos tocs y claro que se mantiene esa tradición. Efectivamente, sí. Hay mucha gente que dice que ya no es el toc del Tio de la Porra. Yo he de decir que partiendo del toc del Tio de la Porra, siempre partiendo de esa base, lo que está haciendo así de frente a la Ayuntamiento es un espectáculo. Por tanto, es un espectáculo acústico y por tanto, lo que va es mucha variedad. Pero siempre retorna al toc de tatatata, pop, tatatata, pop. Y sobre todo, cuando va frente al pasacarrer, para el carrer, sí que siempre hace el toc tradicional. Esos tios de la Porra que año después de año solen repetir lo que son al menos los cabos de cuadrilla y que vean una diversidad, un dinamismo que son dignos de verdaderos actores de teatro, ¿no? Sí, hay que seguir haciendo un espectáculo de carrera. Sí, sí, hay algunos de ellos, sobre todo de séniols, porque se pueden apuntar, eso es por sorteos, que repitecen algunos porque se pueden apuntar y pueden eixir. Esos estudiantes no, esos estudiantes solo tienen una posibilidad. Escoltemos esos toc y vean, como van ya marchando, los tios de la Porra ya, hacia el exterior, hacia los que son los centros educativos para traer la chiqueza de las clases. ¡Gracias! 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 ¡ione, ¿no! un personaje como es el Tio de la Porra, pero un personaje no solo de Gandía, hay patrimonio de prácticamente toda la comarca. Hay muchos pueblos en la comarca que esa figura del Tio de la Porra la recuperan. La tienen también como un personaje presente en las sus fiestas. Sí, Berroguarte la tiene, la tiene también algunos otros pueblos de la Safora, o sea que el personaje del Tio de la Porra va expandirse. Volemos ahora al Tio de la Porra, el Tio de la Porra, el Faller de así poco, podremos ver también el de la Semana Santa. ¡Gracias! 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 el nuestro tío de la porra, un de los tíos de la porra, Telmo Gadea, todo el modelo con ellos, y aunque estén vestidos prácticamente de general, ¿no, Joan? Sí, sí, está muy posado en el su personaje. Recordemos, estamos hablando del tío de la porra, una figura que también es, en estos momentos, considerada como be de interés cultural. Sí, sí, efectivamente, va a ser declarada be de interés cultural, y es un personaje emblemático para nosotros, es que es una gran suerte tener ese personaje. ¿Hay algún antecedente de alguna ciudad que tenga un personaje, no igual, evidentemente, pero similar, y que se haya preservado de esta manera en esta figura, Joan? Son totalmente distintos. En Vitoria, por ejemplo, cuando comiencen las fiestas también tienen un personaje que baja del campanar en una corda, pero es un ninot. O sea, hay ciudades que sí que tienen un personaje que es el que obri las fiestas. Pero yo creo que tan emblemático y también tan musical como el de Gandía, creo que ninguna. Los nuestros televidentes lo habrán podido escuchar, que son las bandas de las fallas, ¿tiene una singularidad, como es la incorporación de esa Dolceina y una partitura que estaba también comentando, comentando, Joan? Sí, la Dolceina va ser, cuando van retrobar la cabalgata que se fea de Ajuntament de Farsa, les van comandar a uns Dolceiners que feren una partitura, partint de la base esta de la música del Tío de la Porra, y que feren una partitura para Dolceina y Tabalé. La vén a fer, es una preciosidad, y ahora no se hace la cabalgata, pero la banda del Tío de la Porra, de la Junta de Falles, de la Junta Local Fallera, es el que ha tornado a recuperar ese todo. Estamos aquí en directo a la Plaza Major de Gandía, en ese día histórico que estamos comentando para la nuestra tele, para TeleSafor, así asistiendo a la inicio del que es la festa. Ya se ha buido a la plaza, vemos las distintas bandas del Tío de la Porra que se dirigan a cada uno de los colegios de la nuestra ciudad, institutos, para dar el tre de eixida a la festa patronal de la nuestra ciudad. Y también la nuestra corporación, la nueva corporación, en la que algunos personajes de esa festa, incluso también de ese nuevo gobierno, el nuestro compañero Daniel Ardiz está ahí al peo, a ver si hay algo de ellos. Les 9.35 y así estamos. La verdad es que ya se comienza a escampar, porque ya han visto el espectáculo meravilloso, pero encara queda gente. Ahora pararemos con estos chiquets, espero un segundo, no se naneu, porque voléis saber, porque... Bon día. Bon día. ¿Vosotros son así de Gandía? De Gandía. Supongo que no se perderá ningún año eso del Tío de la Porra. Venimos del Grau, que a mi se está a las 8 del matí en el Urbanet, y hemos hecho cola. Bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo lo ha visto en guany? Estupendo, a mí siempre me agrada. A mí me agrada mucho. Es un convoy, ¿no? Emociona mucho, sí, sí. Y a partir de ahora, ¿qué ha disfrutado de la fira y de la fiesta? Pasar el matí para así, para Gandía. Muy bien. Pues a disfrutarlo, porque, como decíamos, eso no hace más que comenzar. ¿A usted también le ha agradado? Me encanta. Yo, bueno, eso es una tradición de toda la vida y estoy emocionado y todo. Escolteu, ¿no os animen ningún año a ir en la banda con el Tío de la Porra? En Venece va a mis ir un año, un parell d'asmos van desastres, es va a mis ir. Muy pesado. Perfecte. A disfrutarlo, gracias. Bueno, chicos, bueno, gracias. ¿De quién, ¿de quién con lo sou? Esclaves. Esclaves. ¿Y que ha vingut? ¿Tota la clase? Sí. Escolteu, ¿vos ha agradado el Tío de la Porra? Sí. ¿Sabeu cómo es canta la cançó? Sí. ¿El Tío de la Porra? ¡Porra! ¡Existe la cançó de la Porra! ¡Existe la cançó de la Porra! ¡Visca la Fira y Festas de Gandía! ¡Visca! Escolteu, ¿vos agradaría, ¿isídeu la banda del Tío de la Porra algún día? ¿Vos agradaría eixir? No, no sé. A tu, ¿no? Escolta, ¿a tu t'agradaría eixir? Me dolo igual. ¿Y tú? ¿Voldrías que te agradaría eixir algún día? A mí me agradaría mucho. Tocar el tambor ahí, ferlo sonar, porque eso vol dir que comença ¡Li Fires! Ya no torneu al cole hasta el dimarts, ¿no? ¡Sí! ¡Qué bueno! Ahora, ¿qué? A disfrutar de la Fira, de las atracciones, de los espectacles, de música... ¿Qué feu en Fira? ¿A qué pugeu? Pues, a la Delta, a la... a Saltamontes, a todos. A Saltamontes, al Barco Vikingo, si es. ¡Está! Pues, a disfrutar. Bueno, ya os veiem algún día a la banda del Tío de la Porra. ¡Gracias! Bueno, ya veieu que así la festa continúa, porque en la Plaza Major encara n'hi ha gent, así es que nosotros disfrutem de sus últimos segundos, pero ahora se van a pegar la volta, ya lo sabemos, Enrique, que van a pegar, a recórrer todos los centros de escoles de Gandía, para decir que la Fira de Festes pues ya está en marcha, no hay aquí un parer. Toda la jovenaia que no ha esperado ni tan sols que pasara que pasara el Tío de la Porra per a los centros educativos para ir al carrer. Ya están de festa, de hecho, es el que ya, estamos de festa hacia Gandía, la comarca está de festa, conjuntamente hacia la capital de la Safor. Joan, abans de despedir la teva persona así desde el nostre set improvisado en directo de la Safor en esta Fira de Festa, en este inici de la festa, volíem comentar también, de así no res, en unas horretas prácticamente, así se ha que donar ese acte inaugural, ¿no? Sí. El espectacle exactamente flotados, que ha habido un cambio de última hora, comentamos exactamente, Joan. Sí, en principio había un otro espectacle de una compañía belga, pero, bueno, así lo tenemos en dos condiciones, de que esperemos que no nos ploga porque todo es fa al carrer y confiem en que els artistes arriben porque son muy ejercicios de cos, casi todos son volantins, son muy circers los espectacles y a veces pues pasan accidents. En este caso, va a haber un accident, un de los actores no va a poder, la Tingo Nacional no puede trabajar y hemos tenido que cambiar el espectacle. Este es Flotados, es un espectacle muy bonito, es el último premio Max de Teatro de Carrer de l'Estat espanyol, o sea, yo creo que puede ser muy interesante. Seguido un espectacle piroténico. Sí, después seguimos un espectacle piromusical que acompaña este espectacle de Flotados. Será digno de ver, recordemos, a partir de las 8 y media de la noche, antes, en la previa, a partir de las 7, estaremos aquí en Telesafor. Recordaros también que a la una de la vesprada asistiremos aquí a Telesafor, a esa concentración del Tío de la Porra para dar, digamos, finalización de ese primer tren de eixida. Joan, agradezco la tuya presencia aquí al nuestro set y de así no res, continuaremos con más convidados, con gente del carrer, también con los políticos, con los miembros de la corporación, haciendo las diferentes entrevistas. Gracias por todo, Joan. No, gracias a vosotros por transmitir esto, porque toda aquella gente que no puede venir aquí lo pueda ver desde casa, estuve haciendo una gran tasca y lo agradezco. Gracias. Y continuemos con los protagonistas porque pienso que el nuestro compañero, en Daniel Arrid, podría tener algún que otro pues eso, algún que otro personaje, algún que otro protagonista de la fiesta. Porque que se veu encara no no tiene ningún personaje ni ningún protagonista. Comentar que de así no res, vamos a pasar ya en los primeros convidados, en los primeros políticos que van a pasar por aquí, por Teresafort. ¡Vamos a Valencia! Gracias. Los protagonistas de la fiesta y un de los protagonistas evidentemente, aunque en estos momentos no va a pintar fava, ya el se avise, es la nuestra alcaldesa, Diana Morán. Estamos comentando, Diana, hoy no pintes fava. No, hoy ya no hay poder en la ciudad, hoy goberna el desgoberna y yo creo que es una de las características de la fiesta de Gandía y de ese personaje mágico que es el tío de la porra, que la ciudadanía de repente es fa càrrec de la ciudad, que directamente no hay normas y por tanto se nos van a traer los chicos de los colegios, los chicos de los colegios, a nosotros también a nosotros que otros nos traen desde los despatxos y bueno, mucha alegría porque hoy tantos chicos como todos los adultos que todavía portamos el nuestro chiquedín recordamos que el tío de la porra esa sonada de tocada de tambores es el bategar del cor de la ciudad y de cada uno de nosotros y muy contentos porque parece que va a acompañarnos el tiempo y eso para la fira de Gandía es esencial porque está pensada como fira de carrer una fira que es gaudís a las places a los carreres y este matí es una emoción de un año para que la gente no se va a acompañarnos a la que ya vienen los chicos que ahora están en los colegios esperando el tío de la porra. Después esta vesprada, la acta inaugural a las 8 y media, donde todas las familias, los chicos con sus padres pueden venir así y comencemos toda la fira juntos. Y después a Diana Morán la encontrarán como todos los ciudadanos. Anirá perdéndose en los carreras y en los racones de la ciudad, anirá encontrando en los espectáculos, en las plazas, pegará un mozete por aquí, un mozete por allá, entrará a ver una actuación musical a la Casa de la Marquesa, o ve por el matí, al Bermud, o ve por la vesprada, al tardé, o también a la Plaza del Tirant, o ve por la nit, que también hay actuaciones gratuítes, o aniré al teatro, que el Teatro Serrano también voy todos los días y están prácticamente las entradas esgotadas. Por la nit también aniré a bailar y bueno, no res, estos días dormir poc, mucho de tapar ojeras y a disfrutar de la fira. Gaudir mucho de la fiesta, Diana, no res, que vaya muy bien y que, eso, que hoy no pinteu fava, es política. Hoy no pintem fava. Y decirles a todos los que están seguimos por la tele que vayan preparando las esportivas, que no hay que girar al carrer y disfrutar de la fira. Exactamente. Es decimos más protagonistas, en este caso, empecé que el nuestro compañero Daniel Ardit tiene al vicealcalde de Gandía, en José Palandete. Cuidado. Así estamos, continuamos, ya veuen, yo me he puesto en el papel, porque si nos ponemos, nos ponemos, porque si no, para res. Aquesta es la peça clau de la disfresa, del traje, no disfresa, del traje, del tío de la porra. Así que a vegada queda menos gente, pero nosotros queremos ir arreplegando un poco estos testimonios y valoraciones iniciales, José Palandete, com a vicealcalde de Gandía y portaveu representado del Grupo Municipal de Compromís en Gandía Unida. Bon dia, i com a vice, aquí es tío de la porra. Bon dia, molt especial, molt especial, perquè és el primer any com a vicealcalde i el tío de la porra, per als que som gandians, sempre és un dia inesborrable, inesborrable, perquè, com he dit alguna volta, jo encara me'n recordo d'eixer primer record, no?, del primer tío de la porra que vaig tindre així en front, quan encara estava el mercat i les parades del mercat. L'horatge ens acompanya. I seguirà acompanyant-nos, que això és bo. La programació és perfecta, perfecta per a què? Per a que, escolta, quan dien a la fira no vaig a si no tens diners, ací, sense gastar-te, tens moltes activitats, no te les acabes, visitants, gandians i gandianes, tots anem a disfrutar d'estos dies i a cansar-nos, a cansar-nos de mala manera. A cansar-nos en gana, la veritat. En gana, en gana, perquè... Després de veure tot això, diu, qui fora venut i estiguera esperant tenir l'aula el tío de la porra, la veritat. Escolt, un altre record, un altre record. L'Escolapia, jo benvenut, i pujar per les escales. Un retro insuperable, dels tambors del tío de la porra. Són records que se't queden. A disfrutar, de parant-te, la feria de festes de Gandia. I a passar-ho tot bé, i bé, treballant, disfrutant, fins i tot treballant, passant-nos-ho bé. De moltes gràcies. Vinga. Doncs la feria de festes ja està en marxa, i així està la programació de Butxaca, que jo la tinc, i no em despegui d'ella, perquè així està tota la programació, al detall. Enric, que jo vaig anar estudiant-mela. I continuem en este directe, en este especial històric per al Telesafort, perquè és la primera vegada que retransmitim, així en directe, des de la plaça Major de Gandia, este espectacle del tío de la porra, amb més protagonistes, en este cas en el regidor, de política festiva i escena urbana, en José Manuel Prieto. Gràcies per estar així, nosaltres, en Telesafort. Moltes gràcies a vosaltres per la retransmissió, i l'esforç d'avui, que és un dia molt llarg. José, alguna vegada estan comentant si sí tenen el tío de la porra o...? Jo, la sort no és una cosa que m'acompanyi en qüestió de la Sara, així que el sortisme i me va seleccionar. I el tema del ritme, eres un ser arrítmic, igual que jo? Mal, mal. Jo preferis que gaudir de la màgia del tío de la porra, millor si la interpreten altres que ho fan, segur, millor de lo que jo faria. Doncs estem comentant abans en el Caldí, moltíssim treball, estem vivint en tot el carrer, pareix que la cosa sigui rodada any rere any, però no és ni moltíssim menys d'una forma gratuïta, sinó que n'hi ha molta tasca, molta feina darrere per aconseguir això, aquest espectacle, no només del tío de la porra, sinó tota la fira i festes que es desenvolupa d'una manera normal i en dinamisme, que és el que toca. Sí, quatre dies de festa són 360 dies de treball. Quan acabi la fira d'enguany ja estarem pensant, ja tenim algunes idees, ja estarem pensant en la fira de l'any que ve. No sols la programació que tindrà, el model de fira, que d'això també en parlarem, sinó tots els dispositius que, com tu deies, acompanyen a la festa. La seguretat que cal garantir, els serveis bàsics, el manteniment d'una ciutat que es prepara per a viure la festa. Tot això es reforça, s'incrementa, perquè els ciutadans han de gaudir en plena seguretat, han de gaudir en plena qualitat, i és un esforç que acompanya a tota la tramitació administrativa de cada espectacle, de cada acte, de cada format, que és el que venim treballant en política festiva des de, pràcticament, com deia, l'acabament d'una fira, preparant ja l'edició següent, amb tots els processos de contractació, amb tota la tramitació administrativa, que també la té, un treball que no és veu, composat per molts tècnics, per molta gent molt valenta i molt decidida, que ens ajuda a treure l'endavant. José, d'alguna manera, quan més festa n'hi ha, més gent n'hi ha treballant darrere, perquè sigui possible. Sí, jo ahir penxava una foto i deia que no és veu, però estan ahí, tot l'equip tècnic, aquests dies està a peu de carrera, en la producció dels espectacles, en la producció dels espais, en la part administrativa d'aquests dies, per si passa alguna cosa, de guàrdia, permanentment connectat el telèfon. A banda del Departament de Política Festiva, que són set persones, tots els dies allí, tenim més de 30 persones treballant en la producció aquests dies al carrer, el personal que ens acompanya, que fa possible el muntatge i la producció, i a banda tota la seguretat i els serveis bàsics que tenim al carrer aquests dies. Un treball invisible, però què seria d'ell si no pogués amagudir de la festa? I parlant de treball, José, per si no tenia prou treball en l'anterior legislatura, a replegar noves tasques, en aquest cas està encomendant política festiva i escena urbana. Exactament això com es materialitza? Quina és la tasca que fa des de la seva delegació, i la seva nova delegació? Tota la part de carrer, tots els contenidors de carrer, tots els espais que anem a potenciar amb aquesta programació d'escena urbana que presentarem l'any que ve, la fira i festes, també cau del costat d'aquest departament, totes les polítiques festives de la ciutat, les celebracions festives, des del Corpus Christi fins al Nadal o la Pasqua, totes les celebracions tradicionals també. I una part fonamental, que són les biblioteques, l'Institut Municipal d'Arxius i Biblioteques també està dins del Departament d'Escena Urbana i de Política Festiva. Som tot allò que fa que la ciutat funcione a un nivell més lúdic i festiu, i per això anem a impulsar, i ja ho vaig anunciar l'altre dia, una ordenança per a que Gandia sigui una escena urbana permanent, no sols amb aquesta programació de l'Ajuntament de Gandia, que sigui possible rodar una pel·lícula com estem veient aquests dies a la nostra ciutat, que hi hagi facilitats per a utilitzar l'escena pública com un motor econòmic més, perquè hem d'impulsar la ciutat després d'uns anys complicats i l'escena urbana pot ser aquest motor d'impuls de produccions artístiques, produccions audiovisuals, de tot el talent i la capacitat que podem tindre i d'acompanyar-ho, evidentment, amb aquesta potenciació de la Fira i Festes. Ja parlarem l'any que ve, però el que pretenem és que el model evolucioni i l'any que ve, encara que en l'acte d'esta nit ja veureu un tastet, l'any que ve ho veureu d'una manera més decidida. José Manuel Preto, a gaudir de la festa, que és el que toca ara. Gràcies a tots. Així és que tingueu bon esforç i bona feina en aquest agraïment que vos donem per la feina que feu i que siga recompensada amb una bona fira. Gràcies, José. Anem a deixar-nos ara en Daniel Arrit, que té, em pensa que hi ha altres protagonistes, en aquest cas, en Víctor Soler. Asisteu, nosaltres seguim a la plaça Major perquè encara volem arreplegar algunes més valoracions i, clar, Víctor Soler, portavó del grup municipal del Partit Popular de l'Ajuntament de Gandia, no es podia perdre en aquest moment. Bon dia, Víctor. Bon dia. Impossible perdre's-ho. És que som de Gandia, sabem la importància que té el tio de la porra, ixa rememorança de la nostra infància, quan venia a traure-nos del col·legi i de dir que ja estava la festa en el carrer i que hi havia que demanar-li als pares que es portaren a la fira, que es puxaren als cavallitos o allò que fora, i això només ho pot entendre-nos de Gandia. Per tant, quan sentim els tambors del tio de la porra, un poc recordem tota aquesta etapa de felicitat absoluta que és la infància i ens sentim molt orgullosos. Bueno, Víctor té bona vista, però avui portes ulleres, no? Avui és el dia. Avui és el dia de portar ulleres. No faré comentaris al voltant del nas, però avui portem ulleres del tio de la porra perquè sí, perquè cal reivindicar el que és tan nostre i que quan ho expliques fora no ho entenem massa bé. De fet, portaré alguns amics, alguns companys de partit avui, aquest matí, a migdia, per a que veguin el tio de la porra, per a que el coneguin, explicar un poc la història d'aquesta figura i que coneguen també la nostra ciutat i les nostres festes. Una coseta, si que és avui ja ni si del col·le, si que és xiquetes, els polítics també siguin de l'Ajuntament, fins al dimarts? Els polítics i siguin de l'Ajuntament i algú no estarà aplaudint, ja te la diguem, per fi, per fi. Sí, i així perquè la veritat el que hem de fer els polítics és estar en la gent, d'estar en el carrer, estar disfrutant també i conèixer la nostra realitat. I també és una manera de treballar, però molt sana, molt agradable, que és la de passejar el carrer, parlar amb la gent, que la gent té compte com està vivint la fira, quines són les seues propostes de millora, que jo crec que n'hi ha moltes, crec que es poden millorar la programació d'esta fira en moltes coses, però temps ja haurà de fer balanç. Ara el que cal és, com dic, iixir al carrer, disfrutar de totes les actuacions, que la gent es respeta, que jo crec que es respetarà, i convidar a tota la gent de fora que vinga, que conega la nostra festa, que faça gasto, que els restaurants també estan esperant-ho, perquè això també és economia i que entre tots puguen tindre una fira i festes tranquil·la, participativa i que disfruten tots una barbaritat. El test s'acompanya, tindre la fira a muntar, els espectacles a poder començar, no hi ha excusa per no xafar el carrer i disfrutar. Víctor, a disfrutar de la fira i festes, gràcies. A disfrutar tots i ens vegem després de la fira. Perfecte, molt bé. Nosaltres estem ja ací, i, bueno, crec que això ja s'acaba. Això ja s'ha acabat. Això ja s'ha acabat. Han vist ja tanta porra que ja estem una miqueta... Benganes de molta festa. Molta porra, n'hi havia de ser la plaça major. Nosaltres, i el solo i la veritat és que, Enrique, bueno, així tenim al Padre Superior del Convento, per dir-ho d'alguna manera, el maxi-tío de la porra que està engalanant aquesta façada de l'Ajuntament. Però, bueno, ara parem, però tu tornes... Exactament. Més tard. A partir de la una, com bé saben els nostres televidents, perquè ho hem estat anunciant de forma reiterada, tenim aquest tancament de l'espectacle inicial de la festa, la segona part del Tío de la Porra. Estem parlant d'aquesta concentració final en bombarders pirotècnic, etcètera. Així, una vegada més, des de la plaça major de Gandia, és esperenda. Si no res. I una cosa, però continua la festa, és directe, és ui. Ui, això no parem... Això ho saps tu i ho sé jo, perquè, mira, a partir de les cedres de l'esprada d'avui parlem d'aquest primer directe fins a les 8 i mitja que desenvoluparà l'acte inaugural que també donarem en directe des de Telesafor. Després, a partir de les 7 i mitja de demà, graverem aquest programa després del que és, que tu també em penses que saps alguna cosa d'això, en Esmorges Cristianals de Berreguat, donarem aquest espectacle, aquest programa de Fira i Festa, aquest segon programa. I els altres dos, ja t'ho dic a tu. El domenatge i el dilluns estarem també a partir de les 7 i mitja. Allí estaré amb tots els companys, el meravellós equip tècnic que tenim que suposa, més que fàcil per a fer aquests moments en directe i tot sigui a dir, que sense ells, perquè així no n'hi ha cable, però per a l'estat darrere n'hi ha molts cables i s'ha de tenir tot ben controlat perquè n'hi ha una massificació de gent i això és fonamental. I molta gent treballant. La veritat és que sí, però treballem a gust. Per a sobre, evidentment. Què millor que això? Bueno, tu tornes d'aixer un ratet, a la plaça Major, estan i tornes en l'acte inaugural, demà i dilluns, dumenge i dilluns des del passeig de Germanies en directe, perquè n'hi ha molt de protagonista i volem parlar amb la gent, perquè si és que no n'hi ha descans en la Fira de Festes. No n'hi ha descans. I tallem ja, no? Dic jo. Bones festes, a gaudir de la festa no només a Cigamia, sinó tota la comarca. Es veient de si no res. Gràcies. Asturada. ¿Ya coneces el sistema de hacer óptica único en España que te propone el Grupo Angels Vision? Somos fabricantes y mayoristas de la fábrica a la óptica. Primeras marcas y últimas tendencias en gafas de vista y gafas de sol a precios fijos y sin letra pequeña. Prueba nuestra lente única, la más avanzada del mundo. Somos ópticos experimentados y estamos comprometidos con las causas sociales. Grupo Angels Vision. ¡Hemos vuelto para quedarnos! En Gandía, calle San Francisco de Borja 85 y calle Mayor 54, carretera del Convent 36. Oliva Móbles Grupo Roque les invita a visitar su gran exposición de muebles de todo tipo. Nuestra zona de descanso con colchones de alta calidad, muebles de creación propia y de diseño, y a precios que te van a encantar. Exclusivos muebles de terraza, muebles juveniles de última generación. Ven a vernos. Nuestros profesionales te asesorarán de la forma más eficiente. Visítanos en carretera de Gandía 30, Oliva, junto a Guardia Civil, y también en Cronista Caspir 5, Pobla del Duc. Descubre nuestro catálogo en olivamoblesroque.com Ángels Visión, Oliva Moble Roque y Ayuntamiento de Gandía, Regidoría de Política Festiva, han patrocinado este directo.